Estamos firmando aquí el fideicomiso para las becas de personas con discapacidad de 30 a 64 años. Es un fideicomiso con el gobierno federal, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Carolina Rangel, secretaria del Bienestar. Me lo trajo a firma y lo quiero compartir con ustedes porque esto va a ayudar muchísimo. 50% ponemos nosotros, 50% pone el presidente López Obrador para personas con discapacidad permanente de 30 años a 64, porque a los 65 inicia la pensión de adulto mayor. Y bueno, esto creo que es una muy buena noticia y la compartimos con ustedes. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.